Buenos días, Andrea. Buenos días, ¿me oyes? Sí, te oí fuerte y claro. ¿Cómo estás? Ah, ok, perfecto. Muy buenos días, muy bien, contenta de estar de nuevo con ustedes. Y en el día de hoy, empezar ese preámbulo de uno poder disfrutar de lo que es la celebración del Día de la Madre. Ok, entonces, hay una reflexión muy importante que tenemos que hacer en términos de nuestras madres. Desde luego, la primera es con relación a que necesitamos el poder tener conciencia de la situación. O sea, tenemos una situación y es de salud. Y desde luego, hay un video que me encanta de un neumólogo muy reconocido de la región, que lo que está haciendo es decirle a la gente, oiga, si usted ama a su madre, por favor, no vaya a verla. Porque lo que puede estar trayendo es una situación muy difícil de salud para ella, que probablemente nos vaya a traer inconvenientes, pero probablemente en su salud podemos ponerla en riesgo. Entonces, lo primero es tener mucha conciencia que aunque en este momento estamos en un proceso de activación de todo lo que es la economía, ¿verdad? Por fases como vamos, pero no se han levantado las restricciones con relación a las visitas y muy especialmente el cuidado que debemos de tener con los niños, que son los transmisores, y también con el aspecto de las personas mayores de 60 años. Así que lo primero es, si yo amo a mi mami, tengo que respetar ese espacio, respetar las medidas de distanciamiento social. Y otra cosa muy importante es, bueno, entonces acatemos lo que son las celebraciones virtuales. Aquí quiero animarles a que hablemos de, por ejemplo, el lograr que nuestros hijos estén, hacerles un video, por ejemplo, a las madres. Entonces, podemos hacerles un video en el cual le decimos a la madre lo que significa para mí, por qué eres especial, por qué eres la mejor madre del mundo. Entonces, eso es algo maravilloso. No sé si tenemos el videíto que envié, que me gustaría que lo pasáramos. El video ahí en producción me podría ayudar. Muy bien. ¡Gracias, mami! ¡Te amo mucho! Muy bien, este breve video nos habla de lo que significa ser madres, ¿no? O sea, la idea es ver el amor y ese papel protagónico que tienen las madres hoy en día, esa importancia que tienen las madres en todo este proceso. Así que el reto es, a través de nuestras redes sociales, vamos a hacer videos, vamos a publicar fotos en las cuales subamos algo que diga, así, mi madre es la mejor o yo amo a mi madre, numeral, yo amo a mi mami, y hagamos un video donde celebremos junto con lo que significa. Hoy en día ser madres es mucho más difícil, implica mucho más desafíos, ¿no? Y hay múltiples roles. Ustedes han visto que la mayoría de las mujeres salieron de casa, están trabajando, pero a la vez el rol de ser madres. Entonces, eso es un gran desafío, cómo mantener ese equilibrio entre el dedicarle tiempo a mis hijos, pero a la vez el poder salir, desarrollarme como profesional y, desde luego, el buscar el sustento precisamente para nuestros hijos. Doctora, sí. ¿Dime? Sí. En estos momentos, como bien usted planteaba, si la amas, no la visites. Y, de hecho, pues nos dijo alguna forma de hacer la celebración. El dominicano es muy cariñoso, muy dado a abrazar, a visitar, y esta época, pues, no se queda de lado. ¿Cómo hacer o qué mensaje decir de manera un poquito contundente podría ser lo que puede significar esas constantes visitas a las abuelas, a las mamás para este fin de semana? Es muy delicado lo que podría pasar. Estamos hablando de personas que se le podría complicar su situación de salud porque generalmente ya son un poquito adultas o mayores. Pues, mira, hay muchas maneras de hacerle sentir al otro que lo amamos. Por ejemplo, no podemos estar ahí con ella, pero podemos hacerle llegar el desayuno, el almuerzo. Por ejemplo, hay muchos lugares de comida que en este momento están haciendo lo del desayuno personalizado. O yo misma en casa le preparo una cosa bien linda. Uno se encarga y le prepara el desayuno y le pone una cosa y la otra, las cosas favoritas de ellos, y se la dejan en la puerta de casa. Asimismo, con el almuerzo, pues, hagamos lo mismo. Prepáremole ese plato favorito, se lo hacemos llegar y podemos hacer videollamadas en las cuales podamos estar con la familia, donde si la persona cuenta con el recurso, porque también eso depende de que tenga un celular inteligente, de que tenga la acceso a internet, pero si no, pues le llamamos, mamá, le gustó el sancocho, tal cosa, muy bonito. Incluso en Colombia, por ejemplo, fue el primer domingo, se empezó el primer domingo, y también se dieron muchas serenatas. Se decían tanto de que se contrataban músicos como de que se les ponía música afuera de casa. Y ellas salían desde su balcón, desde la puerta, a escuchar esas cosas hermosas. Podemos hacerles también tarjetas, detalles, comprarles sus regalos y dejárselos enfrente. Podemos organizar esas grandes, matar que esas abuelas hermosas que tienen familias grandes. Podemos preparar una mesita, por ejemplo, ahí en la galería de la casa afuera, con globos, no sé qué, y que cada miembro de la familia vaya y le deje su regalito ahí, bien bonito, y ella vaya y lo tome. O sea, hay maneras que tenemos para manifestarle nuestro amor sin que esa persona se encuentre en riesgo. Porque de qué sirve que en este momento le expresemos el amor si quizás el próximo año no contemos con su presencia. Y entonces, imagínense en el sentido de remordimiento de conciencia que tendríamos nosotros de imaginarnos esa situación. Eh, doctora. ¿Me escuchas? Dime, Fran. Sí. Sí. Ayer leía algo interesante que Nueva Zelanda y otros países han tomado como medida a partir de la desescalada o tratando de que se vaya reintegrando la familia o la normalidad. Y lo ven, y dicen algunos psicólogos que lo ven hasta prudente e importante. Eh, son las burbujas familiares. ¿Has escuchado? Sí, sí. Es decir, que las burbujas familiares de un grupo sano que ya tienen, pueden interactuar con otro grupo, otra burbuja familiar de la misma familia, ¿verdad? Se vayan reuniendo con cuidado, sabiendo que cada uno ha tenido una relación individual que no traiga consigo una cuarentena. Es decir, que tengan las condiciones de, parece como si cada individuo asumiera su sanidad para no infectar al otro, para poder entrar en esa burbuja familiar. ¿Qué te parece esto? Lo que pasa es que también hay un asunto de las estrategias que los epidemiólogos de cada país están trazando. Eso también tiene que ver con las estrategias, porque la mayoría de estos países están apuntándole a la inmunidad colectiva y no tanto al aspecto como se está manejando en el país en este momento de las cuarentenas. Pero cosas que también hemos visto que están haciendo en otros países, que digamos, sirve con las unidades directivas de acá. No sé si ustedes han visto en redes, que hacen incluso con plástico, así una cosa larga y permite meter los brazos y aquí pueden abrazarse sin tocar. Entonces, es también una posibilidad que tenemos, porque realmente como seres humanos y en nuestra cultura, nos hace muchísima falta el contacto. Eso es cierto. El contacto físico. Nosotros somos de sentir, de tocarnos. Es más sencillo para algunas culturas, como en China, como en Japón, que el contacto físico es mucho más restringido. Entonces, esa es otra de las opciones que hay. Pero sí tenemos que ponderar, desde luego, la seguridad. Y definitivamente es el momento más, digamos, siempre el Día de la Madre es un día muy importante. Pero en estos días, yo creo que las madres hemos tenido que realizar un mayor esfuerzo más que nunca. Una, por ejemplo, en términos de las tareas escolares, ¿cierto? Porque entonces, ese esfuerzo que tenemos en estoy teletrabajando o estoy buscando la manera de buscarme la vida como sea, porque hemos visto que hay muchas personas que están vendiendo cosas, que están preparando cosas, que se dedican a una cosa y no se pueden dedicar a eso. Están vendiendo cosas, haciendo cosas diferentes para poderse ganar la vida. Y entonces, el cómo las madres en este momento han manejado también esa situación emocional. O sea, en este momento, las madres, más que nunca, son el sustento emocional de la familia. Y en muchos casos, recordemos que nuestro país, de hecho, en términos de América Latina, es el país que mayor índice de madres solteras tiene en el país. O sea, madres que hay que reconocerles, indudablemente, ese valor y es maravilloso que lo hagamos incluso de manera pública. O sea, ¿por qué mi mamá es tan especial? ¿Qué cosas hace mi madre por mí? O sea, ese reconocimiento, cuando digo público, ¿verdad?, utilizando nuestras redes. Esos son detalles también muy bonitos que a las madres les llega el alma. Entonces, la idea es que seamos supremamente creativos en la manera como les expresamos a nuestras madres y que reconozcamos esa maravillosa labor que están realizando, que estamos realizando y mucho más en este momento. Así que el reto es, pongan todas sus cosas, su celebración, ¿por qué mi mami es la mejor?, ¿por qué mi mami es especial? Y colocarlo a través de la red. Bueno, la gente que tiene madres ya de cierta edad, ¿podrán esas madres comprender esa lejanía, esa falta de acercamiento a su hijo con ella? ¿Tú crees que podrá comprenderlo y continuar la vida normal? Bueno, yo creo que sí. La cuestión es explicarle a las madres. O sea, si yo, porque claro, también depende, hay un factor fundamental, además de la edad, y es el nivel de educación. Desde luego, no es lo mismo quizás la doñita, que de pronto no está escolarizada, que nunca fue a, ¿verdad?, que no ha recibido mayor formación y que quizás el concepto de virus no lo comprende en su totalidad. A, de pronto, una persona que aunque tenga la misma edad, que sea mayor, pero sí haya recibido educación formal, pues para esa persona es un poco más fácil de comprender. Pero, en definitiva, si le hablamos y le explicamos la situación, tiene la capacidad. Ahora, lo que no podemos es, ah, yo no hago nada por ella. Oye, aunque estés en otra ciudad, aunque estés en otro país, tú puedes hacerle sentir que sí, un desayuno, un almuerzo, cualquier regalito, un detalle, la llamada, cualquier cosa. Le puede hacer sentir a esa persona, porque claro, donde sí se van a sentir mal y no lo van a entender es que, ah, como yo no pude ir para allá, mamá, como no puedo ir para el campo. Entonces, usted sabe, eso queda pospuesto para el otro año. Eso no lo va a lograr comprender y, desde luego, se va a sentir mal. Pero si yo me esmero y soy creativo, porque hay muchísimas maneras de hacerle sentir a esa mamita que es importante, que la tenemos presente y que, precisamente, para nosotros como hijos, también es un sacrificio no verla. Y el hecho de no verla así, frente a frente, es precisamente un acto de amor y es un regalo, porque le estamos dando mayor posibilidad de que conserve su vida y su salud. Así es. Bueno, este va a ser un Día de las Madres muy particular, muy especial, muy recordado, diría yo, porque esa interactuación que hay permanentemente con la Madre se acrecienta mucho más en este día por la celebración. Pero este año, probablemente, eso disminuya a niveles, digamos, nunca visto y por eso va a ser un año recordado, muy probablemente. Amado. Dime. Y si se suman los fallecimientos producto del COVID. Ah, esa es otra. Esa es otra. Hay muchos hogares que perdieron su madre a causa del COVID y, sobre todo, creo que hay que acompañarlo y también perdimos, por ejemplo, mi padre será la primera madre que no va a estar juntos todos. Eso, eso tiene que ser cútero bastante. Así mismo es. Ese punto que tú señalas, Francis, es supremamente importante. Hay muchas familias que en este momento, en el mundo entero, han tenido pérdidas. Y esto, desde luego, va a afectar mucho el cómo viva en esta celebración. Pero yo invito a las familias que, por ejemplo, han perdido a sus madres en todo momento, y especialmente en esta situación de pandemia, a que, de todas maneras, celebremos en términos de la gratitud, de la bendición que fue haber contado con esa mujer maravillosa que le dio la vida. Y, de todas maneras, que hagamos el video, que hagamos la foto, en actitud de agradecimiento por la vida de esa mujer maravillosa que estuvo allí. Y lo mismo, las personas que han perdido sus familiares, aunque cueste, aunque, claro, es posible que uno llore, que se quebrante en un momento. Pero esos actos de agradecimiento y de hablar, hablar en familia, de me hace falta, por ejemplo, en tu caso, papi, me falta esto de papi. O sea, son cosas que nos ayudan con el proceso de duelo y que nos ayudan a aceptar las situaciones ocurridas. Así que invitamos a las personas que perdieron familiares, amigos, y sobre todo a sus madres, que no que lo dejen de celebrar, sino que conmemoren y hagan un homenaje a esas mujeres maravillosas y les va a ayudar mucho a cada uno de ustedes. Les va a ayudar el reunirse, el mostrar las fotos que tienen con ellas, en hacer un video, el hablar de ellas. Esto va a ser un acto bastante sanador, liberador. O incluso si alguna persona siente que hubo algo que no le dijo a mamá, que no le alcanzó a decir yo te amo, perdóname por esto, hacerlo en la reunión familiar, hacerlo entre todos por la videollamada. Cada uno conectado desde su lugar, pone una foto, por ejemplo, de la madre con todos, poderse ser querido y hablarlo, hablarlo. Mira, mamá, te amo esto, tu significado hace esto, esto, esto y perdóname por esto. O sea, es muy importante esos rituales para que nosotros podamos seguir adelante, pese a la difícil situación que todavía estamos atravesando. Bueno. Yerian, ¿tiene alguna pregunta para la doctora con este tema del reto de ser madre? Sí, es tarde, me perdí parte. Sobre todo en este tiempo. Un saludo a la doctora. Un mensaje final de la doctora. Hola. Bueno. Bueno. Ajá, dime, dime Andrea. No, ¿qué va a decir el mensaje final? Bueno, el mensaje final, amigos, es que hay muchas maneras de manifestar el amor. Así que manifestémoslo, hagamos nuestros videos, hagamos sentir bien a esos seres maravillosos que nos han dado la vida y sobre todo el reconocer ese esfuerzo tan grande, porque yo creo que ser madre hoy es más complejo incluso que serlo hace un tiempo, aunque las madres de hoy tenemos menos hijos por lo general. Pero está el asunto del doble reto, ¿no? El asunto trabajo, estudio, pero también es continuar con esa hermosa e increíble labor que es ser madre. Así que eso hay que reconocer ese gran esfuerzo que hacemos con muchísimo amor. Y nada, quiero enviarles un saludo y una felicitación a las mamitas, a todas, y que dejemos a un lado esos sentimientos de culpa, porque muchas de nosotras nos sentimos culpables precisamente porque, ay, Dios mío, yo tengo que dedicarle más tiempo al niño, pero no se lo puedo dedicar por el trabajo. Hagamos lo posible, pero sin sentirnos culpables. Cada una de nosotras está haciendo lo mejor posible y, como decía en el video que compartí allí, sacamos la mejor versión de nosotros mismos para acompañar ese proceso de conocimiento de nuestros chicos y, desde luego, recordar que nosotras como madres nunca acabamos esa tarea, no importa la que nosotras tengamos y tengan nuestros hijos, siempre somos las madres y siempre estamos allí acompañándolos y apoyándoles, aconsejándoles y dando un refugio para ellos. Bien, gracias, Andrea, gracias a la doctora Andrea Manjarres por su intervención y ese tema tan interesante en este momento. Gracias.